La señora Laura Contreras es la madre de Cristian Orozco Contreras de 20 años de edad, quien resultó gravemente herido en un accidente de tránsito en inmediaciones de la Universidad de La Paz en la Ruta del Cacao. Es una promesa del deporte, ya que él hace esto un ciclo y ha representado a Barranca Bermeja en la ciudad de Medellín, en Cartagena, donde llegó el primer puesto, y el 5 de septiembre en Aguachica Cesar. De regreso hacia la casa fue que desgraciadamente ocurrió el accidente de él, con su amigo Jason Villa, donde él pierde la vida, y Cristian Fernando sufre múltiples fracturas en su brazo izquierdo. Orozco Contreras es un deportista dedicado al stunt en bicicleta de escasos recursos económicos y requiere para su tratamiento recursos con los que no cuenta su familia, de allí el llamado a la solidaridad de todos los barranqueños para con su hijo. Soy madre cabeza de familia, soy de bajos recursos, acudo a ustedes, Barramejos, para que me colaboren, ya que la operación de mi hijo tiene un costo de 24 millones de pesos y no los tengo. Y pido por favor que si ustedes, de corazón, me puedan colaborar, me puedan ayudar, se los agradecería de corazón. El joven es atendido en un centro asistencial de la ciudad de Barranquilla y no tiene familia allí, haciendo aún más difícil la atención y cuidados que su salud demanda.